Y a todos los que me escuchan aquí les vengo a dejar Aquí les vengo a dejar un corrido venezolano que se llame el pavo real Que se llame el pavo real y a los muchachos les digo que aquí me quiero casar Que aquí me quiero casar y de pronto les ofrezco cuatro casas por capital Cuatro casas por capital, el penatal, el manicomio, la cárcel y el hospital La cárcel y el hospital si no cumplo lo ofrecido nos podemos divorciar Nos podemos divorciar, parece que existe la ley que suelen todo arreglar Que suelen todo arreglar y a usted mismo ven y ofrezco una ganga en casamiento Una ganga en casamiento, mi vecina la menor, es más pura que un convento Es más pura que un convento, por eso yo ya le advierto, no me la venga a tantear No me la venga a tantear, no hay radio, demostración, instrumento de tocar ¡Esta es Venezuela compadre! ¡Esta es Venezuela compadre! ¡Esta es Venezuela compadre! ¡Esta es Venezuela compadre, eso yo le digo yo de la escolar! ¡A poco compadre! A todo negro presente yo le quiero aconsejar Yo le quiero aconsejar que combinen los colores, que es la raza innatural, sí señor Que es la raza innatural, que un negro con una negra es como noche sin luna Es como noche sin luna y un blanco con una blanca, como leche y con espuma Es como leche y espuma, todo negro, pero recio con rubia se ha de casar Con rubia se ha de casar, para que venga los hijos con espuma de pavo real